Diego, tu etapa más gloriosa como entrenador, cortita, pero está ganando un campeonato del fútbol argentino. Sí, con un club que le costó mucho. Contento, feliz, poquísimo historia. Y porque pasamos en los momentos difíciles, la pasamos mal, y este grupo tiene unos huevos grandes como este está. Costó mucho, Diego, pero lo lograste. Bueno, ahí está, se va con su hijo y su hija porque están entrando algunos hinchas. Aquí está Racing.